¿Por qué te cuesta más trabajo realizar tareas nuevas o aprender conceptos como manejar un auto estándar, preparar un nuevo platillo, practicar un nuevo deporte o una nueva disciplina? ¿Por qué lo nuevo siempre es más difícil? Esto que todos y todas damos por sentado y bien entendido, no lo hace más fácil. Tú puedes saber hacer muchas cosas muy bien, sin embargo, para llegar a esos resultados tuviste que practicar, y solo tú sabes por cuánto tiempo. Nosotros sabemos que la práctica nos ayuda a perfeccionar nuestras actividades para después hacerlas de manera inconsciente o con el mínimo esfuerzo. El aprendizaje o práctica es lo que de pequeños nos llevó de estar en el piso a gatear, después a levantarnos y caer, pero esto fue para aprender a caminar y finalmente poder correr. Todos experimentamos también caídas al aprender a andar en bicicleta, sin embargo, nuestra práctica y aprendizaje se dio de una manera muy especial, ya que este tipo particular de destreza te permite tomar una bicicleta y andar en ella sin problema, aunque en el último año no lo hayas hecho. Entonces, ¿tú sabes en dónde se encuentra lo que llamamos práctica dentro de nuestro cerebro? Si dijiste en las neuronas, es incorrecto. ¿Cómo puede ser incorrecto? En las neuronas se crea el pensamiento y aprendizaje, sí, pero no es en ellas donde habita lo que llamamos práctica. Entonces, las neuronas por sí solas no tienen mucho poder para hacernos excelentes atletas, artistas o lo que llamaríamos expertos en cualquier disciplina. El verdadero potencial de las neuronas radica en las conexiones que se generan entre ellas. La red de muchas neuronas es lo que nos lleva a realizar nuestras actividades con mayor facilidad. A estas conexiones se le llama caminos neuronales y es aquí donde habita lo que nosotros hemos definido como práctica. Los caminos neuronales surgen cuando se da una sinapsis. La sinapsis es el proceso por el cual, dentro de una neurona, se crea una reacción química que da como resultado una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se denomina impulso nervioso, siendo este el que viajará desde su creadora hasta la próxima neurona con la que le interese conectarse. Cuando la otra neurona recibe el impulso y lo regresa con una nueva carga, se crea una sinapsis. La sinapsis ocurre cada que tú decides aprender algo nuevo o reforzar algo que tú ya sabes. Cuando ya cuentas con el conocimiento para llevar a cabo una tarea y sigues practicándola constantemente, el camino neuronal se hace más y más grueso. La substancia química llamada mielina es la substancia encargada de engrosar estos caminos, previniendo así que se degraden con el tiempo. Tú sabes muy bien que cuando dejas de practicar ciertas cosas, con el tiempo olvidarás cómo hacerlas. Este es el resultado de dejar de recubrir ese camino neuronal con mielina. Ok, hasta aquí ya se entendió dónde habita nuestra práctica y cómo podemos hacerla crecer. Pero, ¿sabías tú qué caminos neuronales que hemos creado inconscientemente para sentirnos tristes, enojados, estresados y hasta enfermos? Aquí viene la mejor parte. De pequeños y durante todo nuestro proceso de crecimiento hasta el día de hoy, hemos sido educados para sentir o reaccionar de cierta o tal manera ante situaciones particulares. Todo esto sin analizar si esa manera de reaccionar es la que mejor te funciona. Por esto, cada que actúas de la misma manera sin darte cuenta, sí, estás engrosando ese camino neuronal que te hace actuar y reaccionar así. ¿Quiere decir que tengo la posibilidad de modificar todas mis reacciones negativas? Exactamente. Y no solo eso, puedes regenerar esos caminos neuronales para convertirte en una persona 100% exitosa y feliz. El ejemplo más claro es cuando te enojas. Nosotros siempre elegimos enojarnos de manera inconsciente. Si lo analizas, nadie te hace enojar. Las personas pueden hacer cosas que no te gusten. Sin embargo, eres tú el que decide y dice, estoy enojado. Ese es tu camino neuronal haciendo lo que tú le has programado hacer durante todos los años de tu vida. De acuerdo a estudios neurocientíficos, después de 21 días de haber iniciado un nuevo hábito, se crea una sinapsis que ya intercambia información entre el grupo de neuronas de manera fluida. Pero es a partir de este momento, cuando el continuar practicando esa tarea de manera consciente, hará que el camino neuronal empiece a engrosarse más y más para finalmente actuar de manera inconsciente o con un mínimo esfuerzo. Entonces, ¿a qué viene toda esta plática? Sencillo. Te invitamos a ser libre emocionalmente. Cada que sientas que te vas a enojar, detente. Analiza por qué tú estás decidiendo enojarte y qué vas a ganar con ello. No permitas que ese hábito de enojarte cada que pasa algo siga creciendo y lo haga más difícil de revertir. Lo mismo aplica para cuando te sientes desmotivado. Con el típico, es que mi jefe o mis compañeros no reconocen mi trabajo. Analiza y escucha lo que tú mismo estás diciendo. Tú estás eligiendo sentirte desmotivado, de manera inconsciente, pero lo eliges. También, por cuestión de hábitos y curiosamente, las personas que están más arruinadas son las que dicen Yo no necesito este tipo de información. No tengo tiempo o no tengo dinero. Si nunca tienes tiempo para hacer lo que quieres o necesitas hacer, lo más probable es que seas un esclavo moderno de la rutina. El seguir diciendo que no tienes dinero, pero continuar haciendo exactamente lo mismo una y otra vez, te hará encontrarte en los próximos dos, tres o cinco años en el mismo lugar y diciendo las mismas palabras. No tengo dinero. Recuerda, el éxito es una habilidad que puede aprenderse, al igual que la envidia. Tú decides qué opción elegir. También, entiende que todo maestro en algún momento fue un aprendiz. La única diferencia entre el cerebro de los ricos y exitosos y los que quieren serlo, es un camino neuronal de la voluntad a aprender y perseverar hasta lograrlo. Date cuenta que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior y debes cultivarte para crecer y crear oportunidades. La gente exitosa entiende que el orden de sus acciones para lograr sus objetivos es primero ser, después hacer y al último tener. Por el contrario, la gente que vive preocupada por el dinero sigue el orden de primero tener, después hacer y al último ser. Pongamos dos ejemplos a ver con cuál te identificas. La gente que vive en su área de confort dice, si tuviera mucho dinero podría hacer lo que quisiera y entonces sería feliz. En cambio, las personas que realmente quieren superarse dicen, si me convierto en una persona enfocada, podría hacer lo que necesito y así puedo tener lo que quiera, incluido mucho dinero. El principio es sencillo, solo que nosotros lo complicamos. Mientras no abandones tu zona de confort, tus proyectos, metas y sueños están condenados al fracaso. ¿Qué hacer entonces? Actuar a pesar del miedo. Actúa a pesar de la duda. Actúa a pesar de la preocupación. Actúa a pesar del malestar. Actúa a pesar de los inconvenientes. Y actúa a pesar de la incomodidad. Actuar a pesar de todas estas situaciones te genera un aprendizaje, una satisfacción y una seguridad en ti mismo incalculable. Una y otra vez reaccionamos a las creencias que nos han sido inculcadas por otras personas como nuestros papás, nuestros amigos y conocidos y otras tantas que nosotros mismos nos hemos inventado y creído, haciéndolas literalmente más y más grandes dentro de nuestra cabeza. ¿Aún tienes dudas acerca de lo que te digo? Pon atención y dime si te identificas con alguna de estas situaciones. Cuando alguien en tu trabajo deliberadamente hace algo que afecta en tus resultados, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Enojarte para ir a confrontarlo y atacarlo o inclusive buscar revancha? ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza analizar la situación para negociar con la persona y construir un acuerdo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así está programado tu cerebro a nivel neuronal para reaccionar ante ese tipo de situaciones. Ya te podrás imaginar de qué tamaño es ese camino neuronal dentro de tu cabeza. Ahora, eso de ninguna manera dice que no sea posible modificarlo. El reprogramar nuestros caminos neuronales requiere sustituir al hábito que no nos funciona por uno que sí nos funciona o uno negativo por uno positivo. Sé consciente que mientras más días dejes pasar antes de iniciar el cambio, reforzarás más ese hábito negativo. Otro ejemplo. ¿Qué haces cuando te enteras que un compañero de trabajo te ha estado criticando a tus espaldas? ¿Te enfureces o te deprimes? ¿Permites que te afecte de manera que tu desempeño se vea perjudicado? ¿Qué crees que pasaría si te das cuenta que esa persona ve las cosas de manera diferente y por tanto es libre de pensar lo que decida sin que te afecte? Dándote la posibilidad de analizar y elegir si esa crítica te aporta algo para desempeñar tus labores de manera más eficiente. ¿Qué hay de las personas que cuando les asignan un nuevo proyecto de inmediato piensan? Esto va a ser mucho trabajo, seguro voy a estar estresado de inicio a fin y más de alguna vez me voy a equivocar. Tengo miedo. El empezar a creer este camino neuronal te hará enfocarte en tus miedos y en tus errores potenciales, en vez de dedicar tu atención a lograr tus objetivos de manera sencilla y efectiva. Tú mismo desde el principio estás dejando de creer en ti. Otro ejemplo típico que todas y todos decimos a diario, es que hacer eso es muy difícil. El repetirnos una y otra vez que algo es difícil de hacer, genera en nuestro cerebro el camino neuronal de la creencia que hacer ese algo es muy difícil. Por tanto, nosotros mismos nos bocoteamos. Pero no me creas nada de esto. Ponte a prueba tú mismo y repítete durante 21 días que ese algo que piensas que es difícil, es fácil y divertido de hacer. Y verás como tu percepción se transforma y permite hacer eso de manera mucho más sencilla. Otro camino neuronal que la mayoría reforzamos cuando estamos en el trabajo, es creer que las y los demás deben hacer las cosas como tú, que resuelvan, administren y organizen como tú lo harías, y si no, te enojas o menosprecias a los demás. Date cuenta que esto solo puede generarte problemas e incomodidad, algo que no deseas cuando pasas 40 horas a la semana en ese lugar. Mejor, ábrete a la posibilidad de que todos hacemos las cosas diferentes, y está bien. Sumar ideas siempre será mejor que restar ideas, ya que esto te lleva a conocer nuevas formas de trabajar con menos esfuerzo. Un último ejemplo. Supongamos que cometiste un error grave o que tienes un problema muy grande. Ahora respóndete. ¿Qué sueles hacer durante los primeros 5, 10 o 15 minutos después de darte cuenta que tienes ese problema? ¿Te preguntas por qué pasó? ¿Te preguntas qué pudiste haber hecho para evitarlo? ¿Te preocupas, te estresas y piensas en las consecuencias que te va a traer? Si te identificaste con alguna de estas reacciones, debes saber que formas parte del 90% con caminos neuronales defectuosos. Escuchaste bien, defectuosos. ¿Por qué? Porque tus caminos neuronales están programados para pensar en todo lo que pudiste haber hecho o todo lo que te va a pasar, pero hasta el final piensas en la solución del problema. ¿Cierto? Nuestro cerebro, así como es de fantástico y poderoso, también hace cosas que no nos funcionan porque reacciona inconscientemente, pero que por fortuna podemos modificar. Como ya decíamos, hemos sido educados y formados para reaccionar de cierta manera ante situaciones diferentes. Nuestros caminos neuronales, al enfrentar un problema, nos hacen viajar al pasado para preguntarnos, ¿Por qué pasó esto? O al futuro para preguntarnos, ¿Qué va a suceder ahora? El problema es que dejamos para el final el presente y la pregunta, ¿Cómo puedo resolver esto para que no me vuelva a pasar? Nuestros hábitos de pensamiento nos hacen dedicar el 80% de nuestro tiempo al problema y solo 20% a la solución del mismo. Eso es una pérdida altísima de tiempo. ¿Quieres dar un giro importante a tu vida? La próxima vez que tengas un problema o cometas un error, dedica 80% de tu tiempo a pensar una solución y solo 20% a lo sucedido. Si logras convertir esta práctica en un hábito, verás que ya no habrá nada que sea difícil de hacer o de lograr. Ahora que sabes cómo funciona tu cerebro, que los pensamientos crean tus sentimientos por medio de sustancias químicas que generamos inconscientemente, tienes la oportunidad de elegir. No te digo que ya no tengas sentimientos, hablo de que analizas las cosas cuando suceden, que no reacciones y te liberes de la adicción al sufrimiento, a la tristeza, al rencor y al miedo. Vamos, que uses tu cerebro para elegir qué quieres sentir. Esto te servirá para resolver problemas que crees muy grandes, para enfrentar tus miedos, para generar riquezas, para tener relaciones afectivas como siempre las has querido y para hacer todo lo que te gustaría hacer. Así que la próxima vez que vayas a criticar el trabajo de un compañero, detente y respeta la libertad de los demás. La próxima vez que te vayas a enojar con alguien de tu trabajo, enfócate en ti y piensa qué puedo hacer yo para que esto sea diferente. La próxima vez que cometas un error y te preocupes, interrumpa ese pensamiento y busca la solución. Si todos aprendimos a caminar, hablar y miles de cosas más por medio de la práctica, ¿por qué no hacerlo para modificar lo que no nos funciona y nos impide ser felices y exitosos? Tú decides y te pones a prueba. Después de todo, ahora sabes que si no lo haces, será porque tu camino neuronal del no puedo es más grande que tu camino neuronal de tu fuerza de voluntad. Solo recuerda, aprende a elegir cómo accionar en lugar de reaccionar. Aprende a enfocarte en la solución y no en el problema, logrando así ser un líder libre emocionalmente, con riqueza y exitoso. Aprende a enfocarte en la solución y no en el problema, logrando así ser un líder libre emocionalmente, con riqueza y exitoso. Gracias.